Minutos por la Sostenibilidad ¿En qué consiste la transparencia empresarial? La transparencia empresarial es la acción voluntaria por parte de cualquier empresa, independientemente de su tamaño, tanto de informar para comunicar su identidad y generar reputación, como de dialogar con su grupo de interés para difundir confianza. La transparencia en términos de información implica que la empresa proporciona datos de forma veraz, comprensible y completa, y a la vez la empresa es transparente en el diálogo con las partes interesadas si construye relaciones que son relevantes, accesibles y útiles. Para una PyME, ser transparente le ofrece la oportunidad de dar respuesta a las necesidades y expectativas de sus empleados, le facilita sus vínculos con clientes y proveedores, y le posibilita el beneficio de ser conocida y reconocida por la comunidad local, las distintas administraciones públicas y la ciudadanía en general. La transparencia es un principio esencial para toda empresa, cualquiera sea su dimensión, que realice una gestión empresarial de una manera ética y socialmente responsable. Un modelo de gestión basado en la responsabilidad social corporativa implica que la empresa toma la decisión de realizar una rendición de cuentas, que consiste en explicar y justificar sus acciones, omisiones, riesgos y dependencias que se originan de su compromiso voluntario de responsabilizarse de la integración en su actividad, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y del respeto de los derechos humanos que le afectan y en las que influyen. Siendo la transparencia tanto el medio para alcanzar la legitimidad como ciudadana corporativa, como el fin que le permite ser neutral dando a conocer sus impactos positivos y negativos, así como el obtener la conformidad de los grupos de interés con los que se relaciona de manera bidireccional. ¿A qué retos se enfrenta la actualidad? La práctica de transparencia empresarial hoy más que nunca se enfrenta a dos retos. El primer reto, propiciado por el avance de la digitalización en las relaciones y actividades empresariales, es cómo la empresa, actuando con transparencia en el diálogo con los grupos de interés y haciendo uso de los canales de comunicación que las distintas tecnologías ofrecen actualmente y que se sustentan en la premisa de la inmediatez, es capaz de que esta acción inmediata de respuesta sea coherente con el objetivo de consecución de sostenibilidad inminerente a la responsabilidad social, cuyo horizonte es el largo plazo. El segundo reto está asociado a la decisión de compromiso con la Agenda 2030 y cómo, siendo la empresa transparente, maximizar el valor compartido sin perder el foco en lo que es relevante para cumplir con su responsabilidad social en el entorno más cercano, en su comunidad, y no separarse de este propósito por intentar contribuir en la amplitud de objetivos que significa adherirse a esta iniciativa global. ¡Suscríbete al canal!